En la declaración anual de personas físicas, una de las deducciones personales que puedes aplicar son los intereses reales para la adquisición de un crédito hipotecario para tu casa de habitación. Sin embargo, debido a que el efecto inflacionario en el país alcanzó en 2017 un nivel de 6.77%, la cantidad que pueden deducir los contribuyentes es mínima o simplemente no existió. Vamos a conocer cómo ocurrió esto. Hay que recordar que el importe que podrá disminuirse como deducción personal en caso de haber adquirido una casa habitación son los intereses reales pagados en el año, cuando el crédito contratado con instituciones integrantes del sistema financiero mexicano no exceda de las 750 mil unidades de inversión, equivalentes a 4 millones 450 mil 913 pesos. ¿Qué son los intereses reales? Son los intereses efectivamente pagados que están por encima de la inflación anual. La institución financiera determinará mes a mes la cantidad de interés real pagada y al final del año lo informará con un comprobante fiscal. Realicemos un ejemplo de un crédito hipotecario de un millón de pesos por el cual se pactó una tasa de interés anual de 21%. Paso 1. Vamos a considerar que por un crédito con valor de un millón de pesos se va a tomar en cuenta una tasa de interés mensual del 1.75%, lo que equivale a .0175, dando como resultado el interés mensual nominal a pagar de 17 mil 500 pesos. Paso 2. Veamos el efecto de la inflación, el cual para efectos fiscales se conoce como ajuste por inflación del crédito. Para determinar la inflación se va a dividir el índice nacional de precios al consumidor de enero de 2017, que es 124.598, entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 2016, que es 122.515. Eso nos dará el incremento en los precios de 1.0170. Si le restamos la unidad nos dará la inflación mensual de .0170. Paso 3. El ajuste por inflación que establece la ley se calcula multiplicando el valor de la inflación del mes, que es .0170, por el valor del crédito hipotecario, que es de un millón, resultando así 17 mil pesos. Paso 4. En nuestro ejemplo, el interés nominal a pagar en el mes de enero es de 17 mil 500 pesos. Asimismo, el ajuste mensual por inflación es de 17 mil pesos por el mismo mes, resultando así un interés real de 500 pesos que podrá deducirse en la declaración anual. Como podrás observar, lo que se pagó por intereses que excedió de la inflación es lo que se puede considerar como interés real y es la cantidad que se puede considerar deducción personal. En 2017, la inflación de 6.77% fue muy cercana a las tasas de interés de las instituciones de crédito de 8 y 12%.